Luis Manuel Díaz, el popular profesor mané, padre del futbolista Luis Díaz, fue liberado sobre las 10 y 50 de la mañana de este jueves 9 de noviembre. Tras 13 días secuestrado por miembros del ELN, el helicóptero de la misión humanitaria que salió de Valleupar con rumbo al lugar pactado para la liberación, ya está de regreso a la capital del Cesar. El padre de Luis Díaz, quien permanecía secuestrado en una zona fronteriza de Colombia y Venezuela, luce en buen estado físico y no muestra entradas de signos de maltrato. Lo que se conoce hasta el momento es que el helicóptero de la misión humanitaria salió de Valleupar, pasó por el municipio y el Salado y luego se adelantó por una zona montañosa del norte del país. Damos gracias a Dios por la liberación del señor Luis Díaz, con el que ya se encuentra Mons Francisco Ceballos, obispo de Río Hacha y Mons Héctor Henao, delegado para las Relaciones Iglesia-Estado, quienes conformaron la misión humanitaria encargada de facilitar su liberación, informó la Conferencia Epitospal de Colombia acompañando. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme los abren los comentarios.